Música Estamos llegando al Museo del Barrio para la presentación de la séptima bienal Here's Where We Champ Vamos a charlar con la curadora y ver la presentación para conocer de qué se trata Vengan conmigo Música Vamos a presentar a la curadora del museo que es responsable de la bienal, Rocío Aranda Alvarado Hola ¿Qué tal, Rocío? Bueno, primero te queremos preguntar porque, bueno, sos la responsable de armar el relato de esta obra Entonces, ¿cómo leerlo? ¿Cuál es la propuesta intelectual detrás de esta exposición? Bueno, la idea de la bienal en realidad es invitar artistas, no necesariamente jóvenes Sino artistas que están trabajando en Nueva York a exponer su obra más reciente aquí en las galerías Pero el tran de eso también es un esfuerzo de entender el proceso de crear Y cuáles son las condiciones bajo las cuales los artistas están trabajando hoy Y cómo ellos usan lo que ven en el entorno urbano nuestro para crear su obra Para crear una conversación con el público Y en el interior de la ciudad, no necesariamente ¿Cómo lo ha empezado a hacer la creación? ¿Cómo se ha empezado a hacer la creación? I've been doing research continuously in the States and the continent But really I think through the research and reviewing the research That these creators are still doing It really gives you an immense amount of hope And insight about the artistic production de un muy particular y muy promiscionado art comunidad. Empezamos a ver el artículo y en términos de bienes, queremos diversificar y dar una visión en términos de contemplación de los artistas latinoamericanas, y artistas de los filipines, y también un par de artistas de los filipines ancestrales. Estamos interesados en encontrar nuevas voces, y encontramos, por ejemplo, la más joven que haya trabajado en la pintura de billboard en Nueva York. Me gradué de Pratt Institute con el Degree de Fine Arts, y después de graduarme encontré un trabajo pintando billboards que en ese tiempo eran pintadas a mano, y trabajé por 15 años pintando, y que fue una delicia aprendiendo y pintando grande y realista. Y que también era un trabajo más vinculado a los hombres, ¿o no? Era totalmente de hombres y fue una suerte muy grande que vieron que podía pintar y me dieron el chance de hacerme miembra de la Sign and Pictorial Display Union, y que era todo hombres. y fue algo muy excitante para mí. Y bueno, he seguido pintando realista, nunca me he ido de ese genre. Y estas son las pinturas que seleccionaron para el Bienal. Son pinturas realistas grandes de los interiores del comedor de mi casa, y revelan mucho de mí casi un riesgo porque se ve exactamente qué es lo que tengo, qué es lo que pienso, qué es lo que me gusta, y en cierto aspecto puede ser algo hasta ridículo. So there's even a partial temporary wall that's part of the artist's own studio that's here in the museum's galleries to show you the environment in which an artist works. Well, all the pieces come from projects that I've already made, so a lot of these materials, they're the remnants and remainders of things that I've done many, many years ago. How is it for you to find yourself in a studio where you are not working actually? So do you feel as though? Well, I do have the urge to adjust everything all the time, yeah. We found an artist who will be using Elmosdale's galleries as the home office for his radio show, inviting groups and individuals to participate with performances and discussions. I'm interested in dedication radio and I'm interested in like how people utilize it and like how people express things they can't normally express and how do they utilize other people's songs to do that. Yeah, the romance of that and I'm really trying to utilize FM radio that you can't just like podcast and listen to later. There's something about live radio that has an urgency that I really enjoy and I think is really great. And I'm just trying to capture that here, that sort of urgency. Also, I'm doing other collaborations with other artists that are going to come in and work with the neighborhood and the surrounding areas. Yeah. And so it's all very much about like the attitude of radio pre-internet and pre-podcast. How we consume music and what relationships we... Yeah, and the locality of it. Muchas gracias por compartir esta cita conmigo. Para más información y para conocer todas las obras presentadas en la Bienal tenés que ir a www.cosmoarte.tv Nos vemos la próxima semana. Chau chau. Chau chau.